Hola receteros y receteras Hoy vamos a hacer un arroz con leche con una elaboración un poco diferente para conseguir que nos quede muy cremoso Comenzamos cortando, con la ayuda de un cuchillo, una rama de vainilla por la mitad Y con el mismo cuchillo, retiramos las semillas del centro de la vaina Reservamos las semillas y la rama de la vainilla En un cazo, calentamos la leche y justo antes de que hierva, añadimos media cucharadita de canela rallada la rama de la vainilla sin las pepitas y un trocito de cáscara de naranja Después apagamos el fuego y dejamos infusionar durante media hora En vez de canela rallada, sería más correcto echar una rama entera, pero así también podría hacerse Pasada esa media hora, calentamos a fuego muy suave otro cazo y echamos un cucharón de la leche infusionada El arroz Un poco de ralladura de naranja Ojo con el charro blanco de la cáscara que amarga mucho Las semillas de la vainilla Y finalmente, otra media cucharadita de canela en polvo Ahora removemos y si nos queda un poco seco, como es el caso, echamos otro cucharón de leche Y ahora veremos el secreto de hacer que el arroz con leche quede muy cremoso Consiste en hacerlo como si fuera un risotto, removiendo el arroz constantemente y echando la leche de poco en poco hasta que el arroz lo haya absorbido Así conseguiremos que sueltes almidón y conseguir esa cremosidad deseada Así pues, pasados unos 7 minutos, cuando el arroz haya absorbido la leche y sin dejar de remover, echamos otro cucharón de leche y repetimos el proceso Es importante remover constantemente Esto obviamente no significa que si te da un apretón, o que si tu novio o novia te escribe por Facebook no puedas dejar el arroz durante un par de minutitos, pero en general debes estar removiéndolo constantemente Aquí, ya tengo el arroz con leche bastante avanzado Habrán pasado unos 45 minutos desde el comienzo de la elaboración, más o menos Es una receta que tarda un poquito en hacerse, pero que es muy fácil de realizar y que sin duda merece la pena hacer, porque está bastante buena Echamos ya por fin la última parte de leche Y dejamos cocer durante 3 o 4 minutitos más Cuando quede con la textura que estáis viendo, aunque podéis dejarlo un poco más seco si queréis, apagamos el fuego Añadimos el azúcar Una nuez de mantequilla Y lo integramos todo bien Y finalmente lo colocamos en los recipientes que queramos Yo voy a ponerlo en uno de ración para titanes Y en otro de ración de persona normal Espolvoreamos un poco más de canela al gusto y al frigo hasta que se enfríe antes de consumir Si os ha gustado, clic en el me gusta que me ayudará a hacer más vídeos Suscríbete al canal Y que viva el arroz, la leche que le han dado y la cocina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!